De la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios Enhorabuena saludamos a todos nuestros amables seguidores de San Paulo TV y Radio. Hoy, en el día de Nuestra Señora de los Dolores, 15 de septiembre, la primera lectura del Libro de los Hebreos nos habla de esta palabra del arte de obedecer a ejemplo de Jesucristo, quien obedeció y le pidió a Dios Padre y sin embargo terminó obedeciendo y siguiendo el camino de la cruz. El Salmo, como un grito de un hombre penitente, pero a la vez seguro de Dios, Sálvame Señor por tu misericordia. A ti Señor me acojo, a ti Señor ven a prisa a librarme, sácame de la red que me ha entendido, ayúdame, eres mi fuerza, qué bondad tan grande, Señor, reservas para los que son fieles a ti. Este es un Salmo bellísimo que nos invita a la seguridad, a la confianza en el buen Dios. Y el Evangelio de hoy de Juan nos exhorta con la presencia de María y otras mujeres, la Santísima Virgen María frente a la cruz. Y aquí aparecen las palabras más importantes. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego, ahí tienes a tu madre. Y en esta enseñanza, que está referenciada también por la Redentorismatis, por ejemplo, y por otras encíclicas, nos está exhortando, nos está motivando a tener a nuestra madre María como una verdadera madre celestial y espiritual. Pero a la vez nos está invitando a comprender los dolores, a comprender las noches oscuras, a comprender las circunstancias un poco difíciles y adversas que vienen sobre la vida. El ejemplo es la Santísima Virgen María, que le crucifican a su hijo, le matan a su hijo, y sin embargo ella se mantiene conservando todas estas cosas en el corazón y manteniendo en pilo el camino de fe, de esperanza, en Dios Padre, que lo resucitará. Una bendición de Dios para todos ustedes. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo. Más de la Palabra Misal diario para el pueblo de Dios